Hay cosas que la gente te perdona por ser gringo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué te perdona la gente por ser gringo? Bueno, a mí me perdona por buena gente, me perdona por gringo, me perdona por actor, me perdona por muchas cosas. Tienes muchos pases entonces. Pero bueno, no, hay muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando estaba en Medellín tenía, o sea, yo tenía mi pase de manejar, pero manejar aquí en ese país es otra cosa, es una aventura. Total. Entonces, sí. Entonces, en Medellín, pues, yo no sabía, por ejemplo, después de las 10 de la noche, en cierta época, ya hoy en día no, pero en esa época, después de las 10 de la noche, uno podría pasar en rojo los homóforos en el centro. Eso ni siquiera lo sabía yo. Sí, porque en esa época Medellín estaba otra cosa, era un poco más peligroso. Pero de todos modos, un día yo estaba yendo en contravía, en una calle y me paró. En esa época no fue la policía, sino el tránsito. Ya no teníamos tanto tránsito. Creo que lo eliminaron. Ya es más como la policía, tránsito. Pero es que yo creo que es como, no estoy segura. Antes estaban en vestidos en azul. Ok. Y se llamaban tránsito. Sí, es verdad. Un lado de tránsito. Ajá. Entonces me pararon, uno de esas personas, hey, tú estás, tú estás en contravía, que no sé qué, y bla, bla, bla. Y la esencia, y yo, oh, oh. Entonces yo comenzó a hablar inglés. Oh, oh, hello, how are you? Oh, what? Well, I don't understand, I don't understand. Deciste loco. Oye, y tú sabes que eso también, Cyril Gaydos lo hizo un día. Conmigo aquí en Barranquilla, un cruce. Y dijo, no, es que yo soy gringo. Y empezó a hablar así y tal, y le perdonaron la cosa. Sí, claro. Y además el muchacho no hablaba nada de inglés, entonces daba mucha pena, entonces, ah, eh, oh, eh. Goodbye, goodbye. Ahora, ahora, dime la verdad, Jason, tu acento gringo es real o lo has mantenido por ese pase de gringo? Bueno, también me sirve, pero yo, sabemos que ciertas nacionalidades, por ejemplo, los argentinos son muy orgullosos de su país, entonces encantan mantener su acento. Claro, claro. Aquí también hablamos de países, ¿cierto? Sí, sí. Hasta países hablan inglés con un acento. Con el mismo acento de países, sí. Incluso mi abuela, del lado de mi padre, nunca perdió su acento en inglés. Ni tampoco lo quiso perder. No, sí, eso es lo que iba a decir, gracias. Nunca lo quiso perder por ese orgullo. Ella quería que la gente supiera que ella era colombiana. Bueno, en mi caso, no, porque yo quisiera hablar perfectamente el español en todo sentido. Lo que pasa es que he hecho un estudio de eso profundo, porque como yo también dicto clases de inglés, como yo también soy actor y hago estudios de las personas, de los idiomas, de vocalización, de fonética, de toda esa cuestión. Y había muchos estudios que dicen después de cierta edad. Después de los ocho años, aparentemente. ¿Cómo? Después de los ocho años. Pues ellos dicen, lo que yo vi, un poco más, como 13 años. Ah, ok. Sí, sí, es más. Y depende también el niño también. Bien, pero dicen que después de cierta edad es casi imposible perder su acento. El acento, sí. Ahora, si estamos hablando de hablar español y de pronto aprender portugués, entonces, lógicamente, como hace dos idiomas, viene de… Se conecta, son románticas, sí. Exactamente. Entonces, no hay tanto problema. Pero inglés a español, español a inglés, una persona que tiene más de 13 años o 15 años, va a ser muy difícil hablarlo perfectamente. Casi la mayoría de la gente que habla los dos idiomas muy bien es porque han crecido aprendiendo esos idiomas bajo sus padres. Por la familia. Por la familia, todo en la escuela. Sí. Entonces, pero para mí, yo quisiera hablar perfectamente el español. ¿Por qué no? Y, bueno, yo te digo porque tú haces un acento costeño. Cuando imitas los costeños, lo haces muy bien. Sí, claro. Además, paisa. Y hace paisa también. Bueno, vamos, primero que haga como costeño. Bueno, lógicamente, ese es un acento costeño. Ajá. Pero con cierto… Como un acento gringo. Claro, claro, claro. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo. No sé, una gente de la DEA que tiene que vivir allá en la costa y está investigando todo el idioma. Entonces, bueno, entonces, un acento como, como así, como, oiga, viejita, ven acá. ¡Eche! Sí. Entonces, y uno va con ciertas cosas aprendiendo y aprendiendo. Y eso es lo que yo también quiero enseñar aquí en mis clases de actuación porque los colombianos podemos comenzar a formar un instituto de actuación donde verdaderamente enseñan una técnica de actuación combinado con inglés que sirve para comenzar a ganar personajes en inglés. Porque ya estamos viendo Netflix, 21st Century Fox, ya vemos a esa muchacha de Cartagena que salió con Arnold Schwarzenegger en Terminator. Ella se llama Carolina. No, Natalia Reyes. Natalia Reyes. Que también estuvo en Pájaros del Verán. Sí. Entonces, tenemos un grupo de actores que, mira, esos actores son muy buenos y también hablan inglés. Tú me contabas algo interesante cuando estaba filmando Naranjo. Sí. Esta cubana, esta actriz cubana que hacía el papel también de un agente de la DEA. Rita Sinfuegos. Rita Sinfuegos, que aparentemente ella no hablaba nada de inglés. No, aparentemente no. No hablaba. Ni papa. Ningún lado. Entonces, la producción estaba un poco preocupada porque ella no hablaba el inglés. Y aparentemente tú le ayudaste a aprender las palabras que tenía que decir o por lo menos parte de su guión, ¿no? Claro. Sí, casi todo. O sea, nosotros fuimos mirando todos los libretos, saquemos todos el parlamento donde ella hablaba en inglés y comenzamos a estudiar ese parlamento. Pero lo estudiamos en otra forma. O sea, la manera que yo enseño inglés por actuación es pura hablar y comprensión. Y es una manera de aprender un idioma mucho más divertido que sentar allá y estudiar gramática, vocabulario. Es la parte más aburrida. Y todas esas cosas tan aburridas. Entonces, eso es mucho más divertido. Entonces, nosotros, yo tengo una técnica que me ha servido mucho. Y si yo sabía esa técnica antes que llegué aquí a este país, yo también hubiera aprendido mucho mejor el español. ¿Por qué? Porque yo estaba aprendiendo español como ustedes están aprendiendo inglés. con gramática, memorizando, vocabulario, que es muy aburrido. Y además uno comienza a hablar golpeado porque está aprendiendo un idioma por palabra. Entonces, yo voy, yo voy a ir al banco. ¿Quién quiere hablar con un gringo que habla así? ¿Sí me entiendes? Ok, chao. ¿Alguien que necesita comer? ¿Alguien que está buscando el pago? ¿O habla con un gringo? Una pregunta es, bueno, es muy importante aprender los dos idiomas español e inglés para un actor que quiera trabajar en Hollywood, en una serie de ese tipo de cosas. Escuchaba yo a un scout de Bayport que muchos jugadores colombianos que están en las divisiones menores no han subido todavía porque no quieren aprender a hablar inglés. Y entonces, así no pueden entender lo que quiere decir el manager sobre ese tema. Claro. ¿No tuvimos un poco? Peckerman es de Argentina. Ah, bueno, listo. Pero he visto que también en fútbol hemos tenido nuestros jugadores o también de otros países que están llegando, de otros países que hablan otro idioma. Y es muy importante porque digamos que inglés, digamos, es el idioma mundial. Sí, sí, sí. Entonces. Aunque el chino rápidamente. Sí, pero, pero chino, pero chinos saben inglés. Inglés, claro. Entonces, si uno encuentra con una persona que ni, si por ejemplo un chino. Ni español, ni otro idioma, pero por lo menos inglés. Tienen inglés. Es punto de encuentro. El básico que pueden comunicar porque todos sabemos que, y, y, y la cosa que, que uno tiene que entender, sí, yo tengo un acento. Yo quisiera no tener un acento, pero yo no tengo vergüenza de mi acento y no me siento mal con mi acento porque yo puedo comunicar con la gente que es lo más importante. Y, 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 y es chévere hablar con la gente. Entonces, muchas personas se quedan atrás porque tienen pena, porque quieren hablar inglés perfectamente de una. Exacto. Y eso nunca va a pasar. Y lo más bonito de aprender un idioma es que tú puedes comunicar con otra persona en ese idioma. ¡Gracias!